San José de la Fuente Y estamos acá queriendo compartir con todos ustedes estas imágenes de esta villa Acá nos va a acompañar Ricardo Escobar en la narrativa sobre este valioso lugar Que turísticamente e históricamente hay mucho de interés Ricardo, ¿qué nos puedes compartir en esta oportunidad? Muy bien, primeramente que estamos en lo que sería el parque Como es tradicional, en este lugar está concentrado el parque La alcaldía municipal anexa y también la iglesia católica La única diferencia que ustedes van a observar es que hay una escuela también Esto se debe a que el parque empezaba desde aquí donde están viendo la toma Hasta allá por donde colinda con la iglesia católica Pero como aquí no había o a los niños les tocaba ir a estudiar hasta otro pueblo Pues se decidió de que mejor se construyera aquí una escuela La alcaldía donó esa parte del parque y ahora los niños no tienen que ir a otro lado Sino que aquí mismo hacen hasta su noveno grado Así que el parquecito nos quedó así, pequeñito Pero bonito, con su tarimita ahí en Destudino Donde tiene este mural que es dedicado a algo que es digamos ya un patrimonio de aquí del pueblo Ya que aquí es cada 16 de julio se le rinde homenaje a un considerado también héroe nacional Y héroe de guerra Guillermo Reinaldo Cortés Que es a quien tienen dibujado ahí Quien falleció en el año de Muriendo en combate por supuesto en 1969 Por motivo de la guerra de Salvador a Honduras Y en este mural se ha querido representar ese momento Cuando su avión estaba en llamas Que la gente lo vio Y el lugar cuando aterrizó Y más o menos así era San José de la Fuente en aquel tiempo Estamos hablando del año 69 Entonces todos los 16 de julio Viene la fuerza armada y le hace un homenaje Y aquí pues también se ha querido plasmar en ese mural que está En la tarimita del parque por llamarlo de alguna manera Bueno gracias por compartir esa valiosa información Ahorita vamos a hacer un breve recorrido por el parque Para todos aquellos que son originarios de esta zona o la conocen Acá tenemos al patrono San José de la Fuente ¿verdad? Y motivo por el cual han incursionado Incrustado acá o instalado acá una fuente Como lo pueden ver Y vamos a seguir tomando imágenes De este bello lugar Podemos ver acá su gente Bueno aquí venden pupusas por la mañana Acá tenemos a la doña vendiendo pupusitas Y en la tarde También hay pupusas Fuera de las instalaciones de De lo que es la alcaldía municipal Que en este momento lo vamos a A documentar Como pueden ver Acá vamos Acercándonos a la alcaldía Municipal de San José de la Fuente Como pueden ver aquí está el asta con su bandera Bandera El Salvador Acá los bancos Algún dato bastante curioso Para sentarse son pedazos de tronco de árboles Como lo pueden ver Y también tenemos acá Lo que es una placa del Ministerio de Turismo A través de Corsatur Que le otorgaron El segundo lugar De lo que es Pueblos vivos Así que durante Un concurso que fue en el 2010 Este pueblo fue considerado El segundo lugar En lo que es Los pueblos vivos Buenos días San José de la Fuente Como pueden ver Lo peculiar En estas Zonas de oriente Son sus casitas Siempre Con techos De teja Como lo estamos viendo En este momento Pueden apreciar acá Para que sea un poco más Agradable el clima Más fresco A la hora de dormir O estar Dentro de una casa Que es otra cosa peculiar Que nos puedes aportar Ricardo En esta oportunidad Pues aquí Digamos Tiene unos Un río Que le llaman Acá el Zapote Otro que queda Un cantón Que se llama Valle Nuevo Que son Los lugares Que en época De invierno Se suele mencionar Que es muy atractivo Ir y visitarlo En esta época De verano Aunque hiciera más falta Por el calor No hay suficiente agua Como para bañarse Pero si El Zapote Y Valle Nuevo Son lugares Que se pueden visitar En este lugar Estamos viendo acá Los cerros ¿Conoces el nombre De estos cerros Por casualidad? No Pero si sé algo Que de ese cerro Es donde viene El abastecimiento De agua Para el pueblo Aquí no es Anda quien distribuye No la alcaldía Explotando Estos manantiales Que hay Ahí en estos cerros Y ahí no tiene el agua Nosotros aquí En San José De la Puebla Ok Que Hay cultivo acá De maíz Todo eso La agronomía Cultivos ¿De qué es lo que más Se da acá En esta zona? Se cultiva el maíz Se cultiva el maicillo También Incluso hay quienes Hacen cultivos De algo que se llama Flor de Jamaica Ah Aquí se da bastante Lo que es la flor de Jamaica Y bueno Lo tradicional Hacen el cultivo de maíz Y aquí aprovechan De todo Porque hasta los tallos Suelen usarlo después Para darle comer A los animalitos Porque aquí también Abunda mucho Lo que es la ganadería La leche El queso Con cosas que se hacen acá Pueden ver acá Parte de Las aves Que residen En este lugar Estamos viendo Que hay también Hasta incluso Torogos Abunda bastante Torogos Por acá ¿Verdad? Como Así como Vamos A A medio Documentar Acá Un poquito más Sobre esta vía Que más adelante Les vamos a dar El otro Video reportaje De Donde es El monumento Al Héroe De guerra Reinaldo Quien Yo sé Que les gustará Mucho saber Sobre La historia De aquí De los pueblos Municipios De nuestro Querido El Salvador Así que Estamos compartiendo Estas tomas Y un saludo A toda La comunidad De oriente Los migueleños Los unionenses Todos ellos Que a través De estas Imágenes Volvemos A contemplar Las imágenes De nuestro Querido El Salvador Acá me voy a acercar Un poquito más Para que puedan Apreciar Lo que es La escuela Algunos que Ya se han marchado A otro país Que tuvieron La oportunidad De De Vivir Y estudiar Acá Vamos A compartir Estas imágenes Para que ustedes Las puedan recordar Aquí estamos Viendo Una toma Panorámica De lo que es El parque Y vamos Ahorita Buenas A grabar Un poco De lo que es La escuela Pueden ver Acá Las instalaciones De la escuela De aquí De San José La Fuente La Unión Así que Vamos A concluir Este pequeño Video reportaje Desde acá Desde El parque Municipal De San José La Fuente Y gracias Por compartir Estos videos Y nos vemos En el próximo Video reportaje Y gracias Por suscribirse A mi canal De Jason Galvez En YouTube O seguirme En la fanpage Del youtubero Salvadoreño Hasta la próxima Hasta la próxima